Aquí vemos a todos los correos de salida, Francisco Lugo de la UNAM, campeón centroamericano en su época de juventud, dalo, salte de la pista. Acá vemos al gran Félix Valdés con Martín Pitallo. Pitallo, un saludo para la cámara, un saludo a Francisco Lugo. Órale, órale, sale, sale. Ahí vamos a Marcos Barreto en el primer carril. Sale Félix Valdés aquí en la salida. Dale, sale. Vamos muchachos. ¿De qué razón, señor? 60, 65. Gracias. Y aquí vemos a los corredores que están cubriendo ya casi los 300 metros a buen ritmo. Están pasando para ritmo de 1.20 la primera vuelta. Ahorita vamos a ver cuánto marcan en los 400 metros. Vemos en tercer lugar viene el corredor olímpico Marcos Barreto. En cuarto lugar viene Narciso Calderón. Excelente corredor de 29.30 en su época juvenil. 1.22. Vamos Marcos. Narciso Calderón en cuarto lugar. Martín Pitallo en quinto. Félix Valdés en sexto lugar. Francisco Lugo en décimo lugar. Vamos, vamos. Échale, échale. Vamos, vas bien. Vamos. 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 y ahí vemos al atleta olímpica Violeta Guzmán que también está en el abastecimiento, la preocupación por los atletas de alto nivel, vemos en tercer lugar ahí a Marcos Barreto cuarto lugar se mantiene Narciso Calderón vienen haciendo equipo Félix Valdés y Félix Valdés y Martín Pitallo vamos, vamos, vamos vamos Marcos, vamos ahí vemos en tercer lugar a Marcos Barreto ya está remontando, vemos Narciso Calderón Martín Pitallo Félix Valdés vamos, Francisco Lugo ya remontó posiciones, ya está colocado en séptimo lugar ahí vemos que acaba acaba de remontar en segundo lugar este Marcos Barreto excelente corredor con una marca de 27.49 en los 10.000 metros en su época de joven representante olímpico vemos que Félix y Martín Pitallo están haciendo equipo ahí los podemos ver en cuarto y quinto lugar Narciso Calderón en sexto en octavo lugar va Francisco Lugo en este momento acaban de pasar los mil metros en 3.30 el primer corredor aquí vemos a Violeta Guzmán aquí vemos a Violeta Guzmán la atleta olímpica de lanzamiento de martillo que está apoyando la mejor atleta que ha tenido México en lanzamiento de martillo vemos al primer corredor está pasando no toma abastecimiento 4.18 en 1.200 vamos Marcos Barreto segundo lugar Pitallo va en cuarto lugar quinto lugar va Félix Valdés sexto Narciso pégate Narciso vamos Lugo acaba de remontar en este momento Francisco Lugo a sexto lugar muy poca la diferencia de 20 segundos entre el primero y el séptimo lugar vemos muy probable a Félix Valdés y a Martín Pitaya haciendo una excelente carrera en la cual van haciendo equipo en el cual van remontando en este momento van a pasar al tercer lugar lo están pasando en la meta en la meta listo ahí están haciendo equipo ya se recupera un poco el tercer lugar ahí van ahí van haciendo equipo ahí van haciendo equipo ahí vemos la experiencia de Martín Pitaya y de Félix Valdés Félix Valdés con una marca de 29.30 en los 10.000 metros veamos a Marcos Barreto que en este momento ya se están integrando Martín Pitaya bien vamos Marcos Marcos segundo lugar Martín Pitaya tercero Félix Valdés cuarto sexto lugar Narciso Calderón ahí van haciendo equipo vamos Francisco Lugo vemos la experiencia en las carreras en pista de los corredores vamos a ver cómo reacciona Marcos Barreto una vez que lo alcancen Félix Valdés y Martín Pitaya si pueden hacer equipo vemos que ha bajado un poquito el ritmo Marcos Barreto en este momento le empiezan a sacar un poquito más de distancia a Marcos ahí lo están alcanzando ya Félix Valdés ya pasó adelante parece que van haciendo equipo de una vuelta y una vuelta Félix Valdés y Martín Pitaya aquí vamos al primer lugar sigue aguantando el mismo ritmo de una 28 y en este momento pasa en 7.16 7.16 el 2000 vamos Marcos haz equipo con ellos vamos Félix bien vemos 7.30 7.32 para el kilómetro 2 vamos Narciso vamos Lugo pégate con Narciso vemos el trabajo en equipo que están haciendo ahora sí las estrellas están aquí presentes ahí vemos que ya están alcanzando Félix Valdés está alcanzando ya Marcos Barreto y Pitaya en este momento lo están alcanzando puede ver como ahí ya se integraron ahí ya están los tres ahora sí ahora sí hacer equipo el equipo de la Ciudad de México está presente señores sí en este momento acabamos de ampliar un poquito más la imagen para que la vean más y en este momento vemos de nuevo al primer lugar ya está pasando vueltas de 1.30 1.32 en este momento 1.32 van a la mitad de la carrera vamos vamos 6 vemos a Martín Pitaya y a Félix Valdés ya segundo tercer lugar ahí viene el equipo de la Ciudad de México segundo tercer lugar y cuarto lugar vamos Barreto ahí viene también este representando a la UNAM Francisco Lugo Narciso Calderón también vamos vamos Narciso vemos a los cinco corredores de la Ciudad de México segundo tercero cuarto y quinto lugar sexto lugar también vamos que van a hacer equipo el primer lugar ya les lleva 100 metros pero vemos que ya también está bajando el ritmo y hacer un un tipo de trabajo solo en este momento ya están regando la la pista este con agua por las inclemencias del calor vamos a acercarnos un poquito para que vean la temperatura estamos en estos momentos como a 35 grados la humedad es muy cañona para que vean el grado de dificultad de la competencia en este momento pueden ver el chorro del agua vemos el primer lugar ahorita le tomamos tiempo ahí vemos al corredor de Chihuahua bien saludos para la cámara vamos Chihuahua ahí vemos a la atleta Violeta Guzmán bien bien vamos Pitallo vamos Lugo ahí ahí vamos Barreto vemos segundo tercero eso Lugo ahí va Pitallo los acaba de pasar en este momento Lugo ahí va Narciso Calderón pégate si nos vemos que empiezan van a empezar a cortar distancia en este momento Francisco Lugo se arriesga y los rebasa estamos hablando de la séptima vuelta van a pasar el primer corredor va a pasar el el 3000 en 11.8 11.08 señores ya pasó el primer corredor ahorita vamos a ver la diferencia del primero al segundo que creemos que lo van a alcanzar por el ritmo que traen ahorita va a pasar el segundo lugar el kilómetro 3 lo pasa en 11.31 kilómetro Félix Valdés lo pasa 11.34 Marcos y Martín lo pasan en 11.38 Félix y Lugo están arriesgando un poco más en este momento creemos que van a alcanzar a recuperarse vamos el primer corredor sigue manteniendo el ritmo ya con el chorro del agua se están recuperando un poco más y alcanza a pasar en 11.34 el primer lugar estamos hablando de la octava vuelta les faltan cuatro vueltas y media señores vemos a Francisco Lugo que ya ya viene recuperando vamos Francisco vas bien mueve los brazos ya están echando agua vamos 22 segundos de diferencia Félix pégate con el Lugo vemos a Félix Valdés Narciso Calderón Marcos Barreto Martín Pitallo estrellas de los 80 y 90 señores Martín Pitallo ganador del maratón de de Chicago con 29.56 señores ¿qué pasó? ah bueno entonces sigo con él lo tomas y yo en este momento estamos aquí vamos segundo segundo carril vamos sí no 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 y acá vamos vamos Lugo vamos Lugo vamos Lugo va recuperando si puede alcánzalo alcánzalo en este momento Lugo le vemos que recorta ya lo recortaste vamos vamos Félix pégate con Lugo ahí vamos a Félix Valdés lleva nueve vueltas vale Félix vale Félix este en este momento vemos de ahí que ya pasó este nueve vueltas y media en este momento van a pasar acá las diez vueltas ya viene ahí le faltan 100 metros al primer lugar Francisco Lugo se viene acercando poco a poco pero lo creemos un poquito difícil porque ya están corriendo de manera individual los corredores aquí vemos al primer lugar es el número 480 llevas diez vueltas diez vueltas uno treinta y cuatro sigue manteniendo el ritmo lleva diez vueltas en este momento acaba de completar en 1504 las diez vueltas vamos Lugo vamos Lugo le está recortando le está recortando llevas diez vueltas faltan dos vueltas y media a Francisco Lugo campeón centroamericano también está en este momento va Félix Valdés va en tercer lugar llevas diez vueltas Félix vemos que una diferencia de 29 segundos le van sacando a Félix Valdés en este momento viene el corredor Narciso Calderón que también de joven también hizo 29-30 atrás viene Marcos Barreto llevan diez vueltas aquí vemos al gran Martín Pitallo Mister Consistencia llevas diez vueltas Martín le va una diferencia de 55 segundos del primero a Martín Pitallo a Martín Pitallo 3-20 para traje 3-20 para traje solo por contar no puedes salir en la pista no puedes estar viendo van a aplicar a Martín Pitallo a Martín Pitallo y Más información www.más.org 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 Más información www.más.org